hola a todos bienvenidos a esta charla de hoy con los jugadores y miembros del equipo de cetema tenemos con nosotros a josemaría garcía de paredes pepo qué tal buenas tardes buenas tardes ignacio cómo estamos bien y todo bien 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 bastante bien el confinamiento bien bien la verdad que bastante bien tengo la suerte tener jardín tener perro en fin con lo cual me da muchas posibilidades de poder salir del paseo y hacer cositas en el jardín y demás muy bien bueno como responsable del tema y uno de los más importantes del comité juvenil aparte de la lo hablaremos un poco del pedazo de curro que te has pegado para el hall of fame que espero que todo el mundo ya está viendo en la web recopilando todo lo que nos han dado los golfitos madrileños durante los últimos años cuéntanos un poco cómo es tu labor con el tema y tanto estos días como hasta antes de la cuarentena mi labor es básicamente de coordinación del programa los chicos van al colegio los chicos entrenan golf físico van a nutricionista con oscar del río la preparación psicológica y yo estoy pendiente del colegio estoy pendiente de los horarios de entrenos de llevarles a la nutricionista de estar en contacto con los padres tiene un poco la labor de coordinación de lo que es todo el engranaje del programa y ahora mismo estos días como cómo estás haciendo porque porque se complica la labor se facilita un poco bueno esto de estos días la verdad que la labor por mi parte es mucho menor claro no hay día a día el día a día ellos lo hacen con juan d'usmet la preparación física que tienen dos días a semana en directo y luego les manda sus tablas diarias de ejercicios con oscar del río igual se conectan un día a la semana y con michael se están conectando un par de días a la semana que en plan individual y luego un plan de grupo que hacen unos concursos de pad que tienen un ranking que luego nos contarán ellos cómo va con incluso con torneos grandes que puntúan doble triple en fin hay un pequeño pique con eso con lo cual están muy organizados ahora mismo yo me dedicado también a otras a otras labores como has dicho de archivo por decir eso te iba a decir cuéntanos un poco cómo cómo ha sido rememorar todos esos grandes recuerdos que al fin y al cabo pues por quedar de sobra para hacer un hall of fame porque ahí hemos tenido y tenemos gente muy buena en la federación muy buena si todo empezó carlos de corral me pidió que no teníamos un histórico de ese tema del año que empezó en el 2009 con todos los chavales que han pasado por el programa empezamos por ahí ya está colgado en la web en el apartado de ese tema con fotografía de grupo de cada año todos los miembros que han pasado la presentación del programa en el año 2009 con con nacho guerras en fin y ya de ahí ya cuando se acabó eso pues pasé a hacer equipos de madrid en en inters con todos los años que he podido recopilar desde aquí desde casa y con la clasificación del torneo de cada año luego hemos pasado a campeonatos de madrid en todas las categorías juveniles y luego a madrileños en equipos nacionales todo con fotografías hemos subido ya ayer un archivo a multimedia con un link dentro de hall of fame con fotografías que nos gustaría que la gente nos mandase fotografías que tenga que de cualquier año de cualquier campeonato que sean interesantes para estar para que estén allí y eso hemos dicho que lo publicamos el otro día tanto en la web como en redes que la gente se anime que todos los recuerdos que tengan son bienvenidos que los iremos archivando los iremos metiendo para que todo el mundo o si se nos ha escapado alguien que es probable porque han pasado muchos y muy buenos tenerlos ahí porque merece la pena sin ninguna duda o sea que nos tienen que mandar información cuando volvamos cuando vamos volver a la oficina de la federación iremos ampliando lo que es en años en el hall of fame porque aquí hemos llegado hasta donde hemos llegado con con lo que podíamos ver en web tanto en la española como en nuestra web y lo iremos ampliando tanto en fotografías como en en años de campeones de equipos de equipos nacionales en fin hemos llegado en equipos nacionales y que hemos llegado bastante más lejos porque sale toño hortal sale pitt sale sebas o sea que ahí sí que hemos llegado bastante más lejos campeonatos de madrid estamos en el año 2013 bueno pues si te parece empezamos a hablar con los que serán dentro de un muy poco tiempo ya protagonistas de ese hall of fame no que son los que están en la promoción 2019 2020 del tema y empezamos por las chicas la única chica la pobrecita que está rodeada de tíos porque es que la pobre está apoyándose pero bueno yo creo que la tenéis también muy bien cuidada no a marta demasiado mimada yo creo bueno hola marta qué tal como hola bien aquí a ver estar de acuerdo con eso que dice pepo de que te tiene muy mimada no hay sí ahora que o sea el hecho de ser la única chica que parece así de primeras como un poco que hace un poco más pero no en realidad y me trataba súper bien y todo genial o sea la verdad que no está tan mal ha sido la única chica el año que viene entre algunas pues mucho mejor pero vamos que no me ha ido mal para nada aprovecha para rajar si tienes alguna queja de pepo de freddy de michael de oscar de quien sea de cualquiera te puedes te puedes quejar aquí abiertamente no no que va que va quejas ninguna la verdad que nos ayudan en todo lo que pueden y se agradece mucho muy bien marta ahora qué prioridades das al día a día en para organizarte el tiempo qué qué es lo que más tiempo te lleva qué es lo que menos tiempo te lleva en fin pues depende un poco del día porque hay clases o sea del cole por ejemplo hay clases que sí que nos hacen videollamadas ahí hay asignaturas que no entonces depende un poco del día y del horario que tenemos en el cole pero suelo intentar estudiar un poco por la mañana ponerme al día con deberes trabajos etcétera y hacer un poco de físico por la mañana porque juan nos manda una programación que bueno que consta como de dos partes una que se hace por la mañana y otra que se hace por la tarde entonces pues nada por la mañana hago lo de juan y después hago también la parte de oscar de por la mañana que también su trabajo se divide en parte por la mañana parte por la tarde y después pues nada la hora de comer siempre que ya llega y después me vuelvo a poner un poco los deberes vuelvo a hacer lo de juan vuelvo a hacerlo de y nada trabajando técnica con cosas que me manda oscar también para patear y todo eso así que el día completo la verdad no te aburres no es lo que más te está costando bueno a ver la verdad es que no lo estaba llevando bastante no lo estaba llevando mal porque al fin y al cabo en tener tantas cosas es como que me ha mantenido más distraída y menos pensando en joven que aburrida estoy o sea aburrida no he estado porque he tenido muchas cosas que hacer pero así costar más pues igual o sea lo que me ha hecho de menos es sobre todo interactuar con la gente porque en casa yo me estoy volviendo un poco ya local entre mi hermana que es pequeña y está ahí siempre molestando pues yo necesito no sé necesito a la gente me encantaría no sé mucho menos el entrenar y además como normalmente entrenamos todos juntos pues que hay ambientillo y eso pues echa de menos el caso pues muy bien muy completo todo tu día a día marta oye marta una cosa lo último que jugaste si no recuerdo mal fue como invitada en el campeonato de profesionales jugaste con freddy y con michael de compañeros de partido cuéntanos cómo fue jugar un torneo de pros y encima hacerlo con casi en familia con dos de tus de tus de tus profes a ver bueno para empezar no se me dio muy bien pero bueno no pasa nada el resultado que nadie ha hablado de esto estamos hablando de la experiencia y pues de experiencia muy la verdad que muy guay o sea es diferente además cuando llegas allí pues lo primero que ves a todos los pros o sea me refiero dan hacen como una rutina distinta a la que ves en un torneo de niños obviamente o bueno de niños juvenil como los nuestros están todos concentrados al suyo no ves a ninguno hablando con otro pateando todos ahí y igualmente concentrados y a ver pues que en realidad es lo que lo que hay que hacer y luego en el campo bueno yo con freddy con michael iba hablando algo pero pero tampoco habla mucho y bueno era porque porque era yo sabes había había conversación pero a ver que si yo no creo que hubiese hablado conmigo no la verdad que divertido luego pues nada que salió mal pues peor pero vamos que el resultado es otra cosa la experiencia muy guay la verdad me encantaría repetirlo muy bien pero si te parece damos paso a un poco de magia que es hacer desaparecer a marta durante un rato que ojalá fuera tan fácil es pepo seguro que cuando no fuera tan fácil como darle un botoncito y que de repente marta diga hasta luego como la trampilla de ahora caigo no es tan fácil pero bueno vamos a intentarlo así que marta pues te emplazamos a no te vayas no te vayas te sacamos pero no te vayas porque en un teatro volveremos a hablar todos juntos vale vale venga hasta ahora y damos paso al siguiente a javi borrego que está por aquí esperando a ver que se ya le tenemos preparado hola javi qué tal hola hola qué tal muy bien a javi le tenemos en salamanca se fue al principio del confinamiento en cuanto se acabaron las casas se fue a salamanca así que nos puede contar una visión distinta también de cómo lo llevan como como fue como cuando lo viste claro dijiste la verdad que el día que dijeron de que se terminaban las clases y los entrenamientos cogí con mi padre y mi hermano y nos vinimos aquí a salamanca para pasar los días de cuarentena y allí qué tal estáis entrenando como lo estás haciendo aparte de todo lo que te mandan pero tienes el sitio donde entrenar estás en piso que al fin y al cabo estás un poco más reducido o cómo te lo estás apañando y no la verdad que hago todo lo posible por por hacer que el entrenamiento se parezca al máximo y bueno la verdad que ahora como permiten salir a la calle eso me está permitiendo hacer un poco más de físico fuera como salir a correr o montar en bici y bueno entre no tengo un pinar pegada a mi casa y allí me voy con una manta me la cuelgo en unos árboles y ahí a pegar bolas y después mi urbanización tenemos al lado de la piscina un césped que es bastante grande y tengo hasta para aprovechar hasta casi 50 metros y eso y me tiro casi toda la tarde allí también te he visto pegando bolas sin manta has perdido alguna bola o no si la no la verdad que el pinar es enorme y no me he podido resistir pegar alguna con el drive para ver simplemente volar la bola y qué pasa con esas bolas que esas bolas no eran muy buenas y bueno bueno y estás haciendo todo lo que te mandan o que a ver que nos puedes contar si javi parece de los aplicados no del tema no la verdad que los cuatro son muy aplicados en todo en tanto en el colegio como en los entrenos están todos muy comprometidos y funcionan muy bien los cuatro ahora que pocos problemas en ese aspecto nos dan ya que javi es muy serio a la hora de trabajar luego también es divertido a la hora de reírse que no te des el ataque de risa de las comidas y la verdad que bastante bien se va muy fácil con él y javi cómo estás llevando el tema del físico se porta muy mal el dos met la verdad que las vídeo llamadas con él algunas son bastante duras y porque no silencia pero si no algún comentario que otro la verdad que sí pero bueno tenemos cada uno y lo seguimos bien pero hay que entender también a juan que es una oportunidad que tiene él de poder trabajar a full el físico si el colegio que no tenéis entrenos es una buena oportunidad de trabajar 100% como a él le gustaría trabajar sin torneos y si tanto juan como óscar nos lo han dicho que para ellos es casi una buena oportunidad de mejorar tanto la parte mental como el físico al no tener tanto tantos torneos y tanta carga de entrenamientos podemos centrarnos un poco más en esos dos aspectos para mejorarlos muy bien estás notando mucho esa mejoría tanto eso en la parte mental con óscar como en la parte física te estás notando que efectivamente más trabajo se está notando si la verdad que sobre todo desde que entra en este tema en la parte mental esta es de las cosas que más me está gustando porque estoy viendo que estoy evolucionando sobre todo en ese aspecto y en el físico la verdad que está entrenando todos los días tanto en casa al final por tener más reducido el tiempo de entrenamiento de golf te centras más en ese en esa parte que es tu parte de física y la verdad que sí yo creo que estoy evolucionando y tengo ganas de ir a un campo y ver si es verdad o si es que me lo estoy inventando yo muy bien pepo tienes algo más para javi pues no la verdad que nos ha contado un poco así su día a día en salamanca a ver si cuando salgamos a los campos aquí en madrid va a poder venir con nosotros a entrenar o tendrá que esperar un poquito más pero bueno eso es que a lo mejor ahora si no puedes cambiar de comunidad autónoma empiezan los entrenos pero javi nosotros al revés pero él tiene él tiene buenos campos allí o sea que si no muy bien javi bueno pues hacemos lo mismo que con marta vale te sacamos un rato y luego volvemos a hablar todos juntos vale respecto venga hasta ahora bueno pepo ahora nos vas a presentar al siguiente a álvaro álvaro portillo en pantalla y nos haces tú la presentación de quién es álvaro y cuéntanos un poco de ver qué tal álvaro cómo estás pues álvaro portillo junto con javi es por decir los novatos de este año han entrado este año está en cuarto de la eso igual que javi bueno trabajador incansable callado como le llaman el hombre tranquilo parece siempre el hombre de hielo pero la verdad que bastante bien con él mucha experiencia ya porque él ha jugado torneos internacionales por españa con equipos de madrid ha sido campeón de españa infantil en fin ya tiene un buen currículum para la que tiene sí álvaro cuéntanos cómo es tener ese currículum del que habla pepo y que te dicen tus compañeros de clase porque es verdad que al final que los de tema estáis en un colegio donde estáis rodeados de deportistas de élite también los futuros deportistas de élite pero tener ese currículum ya con 16 15 años 15 años con 15 años no está mal bueno el currículum estoy estoy orgulloso lo que lo que he hecho y espero poder hacer más y en el colegio el colegio está muy chulo a mí me ha gustado mucho estar en un ambiente en un ambiente con deportistas con gente que es pues al final que son diferentes deportes pero que todos buscan un objetivo común ser al fin y al cabo profesionales algún día y poder vivir de ello o simplemente hacer su deporte porque le gusta entonces eso es una me parece una buena experiencia y una buena un buen sitio para aprender cuando empezaste javi a jugar como cuando sobre todo más que cuando empezaste cuando ya dijiste leche que igual esto se me da bien y puedo probar a ver si me puedo dedicar a esto bueno yo empecé a jugar con cuando tenía cinco años empecé a jugar pero jugaba muy poco entrenaba un día a la semana dos veces a la semana y a partir de los 11 años ya empecé a jugar torneos federativos y ya empecé a meter en campeonatos de españa y pero no fue hasta hace dos años que es cuando empecé ya a jugar bien y a ganar el campeonato de españa a ir a levián y a jugar torneos internacionales hay hay una figura yo creo que muy importante en álvaro que es su abuelo si ha estado muy encima tuyo y es muy agradecer la labor que ha hecho contigo ahora sí siempre estaba encima encima conmigo cuando cuando era pequeño me llevaba me traía me entrenaba ahora que estoy en ese tema pues juego con él a veces los fines de semana y le veo ahora menos pero siempre siempre ha sido verdad que es el que me ha llevado me ha traído y me ha entrenado es la persona con la que vas a jugar tu primera vuelta de golf cuando puedas salir a un campo yo espero que sí espero que sí y yo creo que él también pero bueno como te imaginas esa vuelta álvaro pues me la imagino en la moraleja en el campo en el campo 3 yo cuando de blancas y el de amarillas y haciendo pocas los dos no tienes miedo a ese primer golpe a ver qué puede pasar bueno tengo ganas de ver la bola volar ya por fin yo tengo tengo reza abajo y pego bolas y pego bolas y entreno técnica pero me apetece ver volar la bola bueno ya queda menos eso ya queda menos de lo que estás haciendo ahora qué es lo que más te está costando de lo que me está costando igual un poco de todo yo creo la parte mental estoy trabajando bastante con oscar el físico lo que yo creo que es lo que más estoy trabajando estos días con la tabla de dos med y pegar bolas puedo pegar bolas pero solo técnica y aprochar igual no tengo tanto espacio como javi yo tengo 10 metros 7 metros para aprochar y para patear tengo una estrella de paz entonces yo creo que es un poco de todo bueno no está mal no está mal a ver si el colegio bien las tareas del colegio bien como siempre no la verdad que como lo lleva es agobiado no hay veces que algunos os estáis como agobiados que os mandan demasiadas tareas demasiados trabajos no el colegio la verdad que lo llevo bastante organizado los trabajos que tengo para finales de curso ya los ya los enviado y ahora lo que me quedan son exámenes o deberes que nos llaman al que nos mandan al día entonces eso es lo que estoy haciendo entonces estoy bastante tranquilo con el tema con el tema del colegio de lo que yo recuerdo de cuarto de eso yo creo que peor tercero no yo creo que es no sé yo creo que es igual si tercero yo creo que sí tercero es verdad que tiene más contenido nuevo y cuarto es más repaso pero sí que es verdad que lo que das en cuarto es muy complicado y tú que tienes que elegir ahora en bachillerato por dónde vas a tirar por dónde el golfista pero por donde la parte académica por dónde va a ir por ciencias estoy seguro que por por ciencias lo que pasa es que todavía no sé qué especialidad bueno bueno si es que tiene pinta de cerebrito ya lo sabemos es bueno el gol y encima es de coco no como yo que soy de letras pero bueno oye qué es lo que hay que bueno algo pues oye que muchas gracias por haber estado con nosotros no te vayas te sacamos un ratito vamos a terminar con el último que nos queda y luego hablamos todos juntos vale vale perfecto ahora 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 y bueno pepo queda uno queda uno el que se ha pegado el rapado más importante de estos días que yo creo que este se lo habrá pegado en casa ahora ha visto peluquería pero los hay que a mí no hace falta a carlos camarón qué tal cómo estás campeón muy bien muy bien pepo todo tuyo a ver carlos que tú cómo lo llevas el colegio vosotros marta y tú quizá un poquito más agobiados con sí es cierto que nos están mandando bastante más tarea pero bueno lo estoy intentando llevar al día y yo creo que yo creo que bien pero si hasta están enviando bastante más que si estuviésemos en clase más agobiado con el colegio con el físico de juan la verdad que cansa bastante después de cada de cada día que hacemos físico te levantas con el cuerpo que dices no sé yo si si hoy podré pero bueno pero la verdad que bastante bien oye pero aparte por lo que vivimos el otro día tienes tiempo hasta para participar en el concurso que hicimos para el tema de gravid que bueno no te ha tocado pero pero pedazo vídeo que te marcaste de que demuestra tu pasión por el gol sí el mundo que lo busque en nuestras redes porque porque da gusto cómo se te ocurrió la idea de eso te lo grabaste lo editas tú solo porque se te da bien si a ver estuve diosa estuve editando y luego también el novio de mí de mi hermana se le da bastante bien entonces me echó un poco me echó un cable ahí porque la verdad creo que se me da bien editar pero tampoco tampoco pero que tanto y me ayudó con un par de cosas así que bueno no quedó mal el tema de edición o temas de comunicación estas cosas de vídeos te llama la atención como para ahora que nos decía álvaro que él va a tirar por ciencias tú vas a tirar un poco más hacia ese lado o no tiene nada que ver si siempre te es un hobby o sea me gusta pero no como para dedicarme a ella hacia dónde vas a ir a mí me gusta mucho lo que va relacionado con la economía y no es algo relacionado con la economía que me gusta bastante perdón digo que pepo que si le ves como ministro de economía en un futuro si le pone las ganas que le pone al golf iría bien que es muy entusiasta este que carlos es un apasionado del gol totalmente apasionado sí sí y ahora carlos ídolo algún ídolo tienes tiger woods sin duda creo que coincidimos todos yo creo que sí ahora carlos está como con el tema de la universidad de eeuu cómo lo llevas pues empecé con patricia justo antes de que empezase todo esto con nsr y bueno es cierto que se ha parado todo un poco pero bien estoy hablando con un par y bueno a esperar con ganas de que llegue ya el momento muchas ganas ya ya con ganas de irse cuando te irías yo me iría el año que viene yo ahora estoy en primer bachillerato o sea verano el verano que viene vale y igual que de los que está allí o algo perdón has hablado con alguien de los que está allí que te va contando un poco cosas te recomienda alguna universidad o algo no pero tengo familia ahí y la verdad que ellos me están ayudando también y como que saben un poco más también de ese mundo Sí que no Dile Ignacio que te cuente carlos el verano pasado que estuvo por eeuu qué campos jugaste así A ver venga ponos los dientes largos Jugué torri pines que la verdad que es una pasada o sea el sitio como tal San Diego a mí me encantó y luego el campo es una maravilla o sea en cuanto al diseño el sitio donde está es increíble y luego juega un par de campos que no son conocidos uno se llama Coto de Caza que también está muy bien que está entre Los Ángeles y San Diego en Orange County y están muy chulos los campos ahí también o sea es diferente que en España ¿Y esa zona te llama la atención para elegir universidad o estar mirando otros sitios? Sería increíble porque al final hay buen tiempo todo el año hay playas o sea es increíble Cuanto más mejor de casa mejor ¿verdad? La costa Así no viene nadie a molestar Es que Carlos además del golf también es surfista Bueno a ver Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Tiene un pique con Freddy ahí Sí, sí, sí El otro surfista ¿No te ha llevado Freddy al País Vasco? A ver si algún día me lleva ahí Ya sabes que hace surf hícori Freddy Bueno vamos a meter ahora a todos Vamos a esperar a que Marta está ocupada con el móvil Por lo que puedo ver en la pantallita Vamos a meter a todos ¿vale? Y para antes de despedir haceros un par de preguntillas a todos ¿vale? Así que empezamos preparados todos que vamos Ahí está Álvaro Ahí está Javi Y ahí está Marta Oye que por cierto Ignacio Perdón Espera que no te he quedado ahí Que con Marta no hemos comentado que ya en este confinamiento Ha hecho el verbal commitment Como dicen los americanos con su universidad Cuéntanos Marta Es verdad Marta al final ¿a dónde vas? A la universidad Bueno hice el verbal durante esta cuarentena Porque no sabíamos muy bien cómo iba a ser todo el tema O sea cómo iba a afectar lo de coronavirus al tema de las universidades y eso Y me hicieron la oferta y bueno pues pensándolo con mis padres y tal Pues decidimos que igual era a lo mejor tener ya algo Y nada a ver que además me encanta Y nada lo que más me ha llevado a Bueno me gusta mucho esa porque la coach pues me parece que es Bueno me cae genial Que creo que es lo más importante de todo Porque por lo que me han contado todas Bueno todos los que están en Estados Unidos La relación con el coach es súper importante Y además pienso que Bueno además de llevarme súper bien con ella Creo que me puede ayudar un montón Que sabe un montón Porque además ha ganado dos torres de la LPGA Así que pues no sé Espero que me vaya bien Bueno pues tendremos otra madrileña más Ahora que este año se vuelven dos Pues seguiremos mandando madrileños para allá Y que no nos falten los éxitos al otro lado del charco Y ahora chicos vamos a ver Os quiero hacer un par de preguntas Sobre estos famosos retos que se está proponiendo Michael De Pat De los cuatro que estáis aquí Que levante la mano el que haya ganado más retos No hay ni duda eh O sea el resto No, 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 no En este momento los tengo un poco controlados Hoy cierto he perdido unos cuantos puntos En la prueba de hoy Yo estoy al acento Cuando menos se lo espere Entro yo ahí Carlos es el segundo ahí Que me hace peligrar mucho Marta ponte las pilas Que no te dejes comer la tostada por estos Ya, ya, ya No, no Es que yo no sé que me pasa a mí pateando Yo por ejemplo Que eran las preguntas más Más asequibles Pues hoy las he acertado todas Pero lo del Pat Es que no se me puse Las preguntas de que son Eran de un libro de Jack Nicklaus Sí, y también La verdad que Michael Se lo curra mucho Y nos hace Tantos retos de Pat Como lo que ha hecho hoy De preguntas de un libro de Nicklaus Y nos pone Le gusta ponernos fotos De personajes del golf Importantes durante la historia Y tenemos que buscar Quienes son O ellos famosos O lugares famosos Y la verdad que Están muy chulos Aprendes bastante Sí Muy bien, está bien O sea, pero veis Por lo menos a Marta La tenemos ganando En el Trivial Que también es importante O sea, que Todo es patear Hombre, que es que también Un golpito Tiene que tener de todo Bueno, y contarnos un poco Con Óscar ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis trabajando? Vamos a hablar Antes de terminar Con primero Marta Y luego el mismo orden Que hemos ido saliendo ¿Vale? Contarnos un poquito La labor con Óscar del Río Que al fin y al cabo Tenéis que estar satisfechos De estar trabajando Con el Probablemente El mejor Psicólogo deportivo O uno de los mejores Que hay en España Y desde luego de gol No hay ni color Porque ha tratado a gente Pues eso Como de todos Por sus manos Ha pasado John Ram El mismo número 2 Así que imaginaros Todo lo mejorcito Del golfe español Ha pasado por él Así que Marta Cuéntanos un poco ¿Cómo es el trabajo Con Óscar? ¿Empiezo yo? Sí Vale Que pues a ver Para empezar Óscar Yo creo que nos ayuda En todo lo que puede y más O sea Sabe un montón Y igual Lo que piensas O lo que pensabas Yo antes de entrar Este tema Que no era tan importante Por así decirlo Hace como que Te des cuenta De que Si vas mejorando En esos aspectos Al final Pues mejoras Como jugador Que es lo que Buscamos todos Y Y nada Nos manda Bueno Nos ha estado mandando Durante estas semanas Un plan personalizado A cada uno Semanal Con Pues Para mejorar Lo que Cada uno necesite Y nada Pues Por la mañana Y por la tarde Iba Sigues tu Programación Y pues Supongo Y espero Que nos haya servido Para O sea Que nos sirva Ahora Que podamos Cuando podamos Ir a jugar Y eso Y que se notera Mejora Bueno Marta lo ha explicado Fenomenal O sea Iría uno por uno Pero yo creo Que para que No repitáis Si alguno Tiene algo más Que aportar A lo que Se explica muy bien Pues entonces Que nos cuenten Yo creo Alguno que nos cuente Que valoráis más De lo que no De lo que estáis perdiendo Ahora Del día a día Que hacíais Antes del confinamiento Que es lo que Más valoráis Jugar en el campo Sí Sin duda La verdad que salir Los piques Que hay entre semana Cuando vamos A Santander A jugar Y Mismamente Si salir A hacer unos hoyos Es que Parece que Cuando lo tienes Es algo normal Y cuando te lo quitan Te quedas Como que te falta algo Y Por ejemplo Álvaro Álvaro Tú Te sientes afortunado Con Lo que estás haciendo Yo Ahora mismo He hecho mucho de menos El campo Te pregunto más Del programa De Estar En ese tema De Como De entrar Estoy encantado Lo valoras Lo valoras positivamente Lo valoras muy positivamente Estoy encantado O sea Tener un Un entrenador físico Para Para los cuatro Un Un psicólogo Podría ir al campo Entre semana O sea Yo lo valoro Eso mucho O sea No 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 me imaginaba Que esto iba a ser así Muy bien Bueno y para cerrar Os voy a hacer La pregunta Que empecé a hacer El otro día En el En el directo Que hice con Ereño Y con Carol Que es una pregunta Que vieron tirada por ahí Y que me parece Que es curiosa Para todos los golfistas Y que quiero que me respondáis Lo mismo Vamos a ir todos En el mismo orden Vale Empiezan Marta Luego Javi Álvaro Y Carlos La pregunta es Que para el resto De vuestra carrera Como golfista ¿Qué preferiríais? Si Pegar siempre la bola A calle O no volver a hacer Tres pads Nunca Marta Yo obviamente No volveré a hacer Tres pads Nunca No tienes clarísimo Pero vamos Obviamente No sabes A día Me meto yo No sabes Javi Yo la verdad Que al contrario Que Marta Coger todas las calles La verdad Que me gustaría Mucho más Esa que No volver a hacer Un tripad Vale Álvaro Yo no hacer Tres pads Porque es que Pads de un metro Un metro y medio Son mortales Y coger calles Bueno Es lo más importante El patear Sí, sí Vale ¿Y Carlos? Yo el pad igual Yo tres pads nunca Porque He estado un poco Jipado últimamente Con el pad Bueno Y Pepo Pepo Cuéntanos También ¿Qué elegirías Para que no te vuelva A ganar En tu campo En el race? La verdad Que está difícil Porque calles Cojo casi todas No tripateo La verdad Es que No sé Qué haces aquí Y no Es verdad Es que Qué error Es nuestro Un poco más De distancia Yo pediría Un poco más De distancia Chavales Es agradecerlo Porque es que Tenéis una estrella mundial Que no falla una calle No tripateo O sea Tener Tener alguien así A vuestro cargo Ojo, eh En fin Bueno chicos Que ha sido un placer Muchas gracias Por haber estado con nosotros Por contarnos Cómo es el El programa Este tema Ahora en estos tiempos De cuarentena Y que Nada Que la siguiente entrevista Que sea En un campo de golf Viendo volar la bola Sin concursos de PATH Más allá de Cuántos PATH Has hecho En la ronda entera Y Y nada Que muchas gracias Por este ratito Muchas gracias chicos A vosotros Oye Que les tienes muy bien Enseñados Que es un gusto Está muy bien Es muy fácil con ellos La verdad Que es muy fácil Bueno Pues nos vemos Pronto Por los campos ¿Vale? Vale Gracias Hasta luego Adiós Adiós Adiós